Checate esto que monté, a ver si te corre. Hoy estoy pa' love, pero en la juca no quiero cupi. Ando en ruta, quiqueando con las cookies. Llegó y todo el mundo looking, pero tú eres al que espero. Cuando te vea a mí mismo te voy a echar duki. Son heavy duty. Ponte ready, pa' que me rompe este booty. Esta es la trucha que te pone, chuki. La idea puede ser como que eres la cocorota. Esa palabra está dura, en verdad, en PR. Cuando una tipa está bien buena. Cuando una tipa está encendida, cuando está rompiendo, cuando todos los hombres la miran, cuando todo el mundo habla de ella, cuando llega a un lado y todo el mundo se la queda mirando. Hoy estoy pa' love, pero en la juca no quiero cupi. Ando en ruta, quiqueando con la cookie. Llegó y todo el mundo looking, pero tú eres el que espero. Cuando te vea a mí mismo te voy a echar duki. Son heavy duty. Ponte ready pa' que me rompe este booty. Esta es la trucha que te pone, chuki. Moviéndotelo soy la cocoa. Siento ahora mismo que cocorota me define. Cocorota es nasty ¿no? Ah, yeah.